Yo tenía un botón sin hojada, un llano de cegar Me dio parte de zapatos de clown y un arma en la moneda ¡Ese es avión! Con el party de peti, con caliés, con tren, con el brazo Un carnet de canet y una cara de culo de vaso Un coleño de pavo, un compás, un mes a camilla Una nuez, un bocado, una pan, menos una costilla Una bici de rética, un cúmulo, un cero, una de narco Un camello de reba, al pasar y una gata sin gato, a ver o la Mi anicón, mi chocota, mi huelga y las damas, mi perón Mi tantita, mi bola de nieve, mis espos, mi perón Y que pide y lluvio, mi azorete, mi sede de copas El sabán, donde perezo, ven sin quitarme la arrugada Me sondite en mi cabeza, el sonido de bolserá Una lámpara garibaba dentro de una chisera Yo no sabía, la primavera duraba un segundo Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo Yo quería escribir la canción Siento que no puedo gastar, yo soy esposa soltera Al padrino que me apaginó en la región extranjera A mi hermano gemelo, padrón de la merca ambulante Y a mi tío el marido que tuvo un sobrino cantante A la monta de mi rima, la gruta y a su perruz a chichar Abran en chumbas y plasma de Maya contra la desdicha Al esposa que cazan en sueños los niños rancos Cuando sueñan que abrazan a venos, desvilo, sin mano Y a saber Le tibete a un poquito por ciento de cuerpos y misdíx Tanto clases en una cadena de cantos existen Con Simón decide y desentro por el monte del aguario Que hay astucia de liga si fuera un comisario Vente a cabo de con la esperanza de mi bandera Si me pierdo de mi despeda me da una lista de piedad Si me dejo a lo lleno de error, no os lo llamo a un imundo Olvide la lección a la puerta, la luz con más profundo Nunca me dejo la luz y no la canción, la canción de la suerte fuerte De las lágrimas van a llorar cuando paga la vela De la página en sí, de en el vientre, no lo damos De la copa de ti, de en el viento, de los giracos Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo ¡Gracias! ¡Gracias!